Ahí, seguro, ya está ese rec Empieza aquí adentro 1, y 2 para afuera Y aquí El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Me traigo en mi pensamiento constante, mi amor El rato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agranda mi soledad A ver, ya has estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Ahí, pausa Así, el primer golpe de cada cuatro se hace más fuerte Y luego Yo como te recuerdo En mi loco se le pido a Dios que vuelva Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Es lo mismo del inicio Escuches esta canción Cuando quiera Ya tengo Lo espero que tú Al escucharla Te acuerdas de mí Como me acuerdo No, de ti No, de ti Despacito No, de ti